Muy buenas a todos y bienvenidos al Party Animals y bienvenidos a este juego que es un juego Party Game al mejor estilo Gangbix, al mejor estilo de estos que nos agarramos a piñas como el Raver Bandits, etc. en el cual vamos a tener un montón de niveles distintos, pero el principal va a ser Supervivencia en este caso vamos a jugar en equipos de a dos y vamos a tratar de sacar y golpear con todos los sistemas que aparecen en el juego a los rivales. Estoy jugando la versión de Playtest, que creo que es pública me parece que solamente está disponible por este primer fin de semana de septiembre, por el segundo fin de semana de septiembre y por el tercer fin de semana de septiembre de viernes a domingos. Están disponibles los servidores, después en tres semanas los dan de baja, los bajan y se están preparando para probar el juego para su lanzamiento del 22 de septiembre. El 22 de septiembre lo vamos a tener en Game Pass, lo vamos a tener en Steam, vía PC, vamos a tener por todos lados que pueda estar. Vamos a tener el Party Animals para que lo juegue todo el mundo. No sé si va a ser gratuito con microtransacciones adentro, al mejor estilo Fall Guys, o si va a costar algo, la verdad que no lo sé. Pero nosotros ahora tenemos acceso anticipado y le voy a dejar el link en la descripción por si ustedes también quieren jugarlo este fin de semana, que si no me equivoco es público el Playtest. Así que ahora por arte de magia vamos a invocar a nuestros amiguitos y nos vamos a dar a las piñas en el Party Animals. Starting, ahí está. Bueno, la vaca y el lobo es lo que va. Vamos, ahí tenemos un partido de varios, ahí está. Como corresponde, Eva. Uy, me la quiso pegar Luis. Ah, no, la vaca sos vos, perdón, perdón, eh. Uh, me la dieron. Creo que voy a dar este ladrillo. Ese Luis me tiene cansado, agarra todo. Y me viene a buscar todo el tiempo a mí. Me viene a buscar todo el tiempo. Sac, pero déjame. ¿Alguien se la puse? No, me la pusieron. Tremendo. Me viene a buscar todo el tiempo Luis. Ahí está, se la pusiste a Luis, muy bien. Ahí está. Vamos a agarrar a Luis, vení. ¡No, me pegaste a mí! ¿Me voy a pegar a vos? Sí. Y ahí entró gente a expectear y pueden tirar, revolver cosas. Si hay fuego mío. ¿Por qué la estoy poniendo a la gente? Sí, me la pegó fuertísimo. Uy, me revolveron algo por la cabeza, eh. No me gustó lo que pasó ahí. Dame esto. Dame esto, dame esto, por favor. ¿Vos estás vivo todavía? Le voy a dar a Luis. Sí, 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 sí. Le voy a buscar a Luis todo el tiempo. Todo el tiempo lo voy a buscar a Luis porque es muy bueno. No sabía que había friendly fire. Sí, cuidado. Uy. Pará, hay que tirar a este. Hay que tirar a este castor. Uy, acabo de pegar al castor de Gustavo. Ah. Lo único que te voy a hacer es no pegarle a la vaca. Mirá, ese Luis sabe todo. Sabe todo, hace trucos. Uy, me pegó, me pegó algo, eh. Ah, no, me patiné con una banana. Ahí está. Se me está complicando la cámara. Ahí está. Alguien le pegue, eh. Correte, correte que estoy yo ahí. Tengo una sopapa pegada. Oh, te pegué a vos. No lo puedo creer. Le acabo de pegar a uno. Ahí está. Luis se está volviendo loco, eh. Lo acabo de noquear a Luis. Tíralo, tíralo a Luis, tíralo a Luis. Tíralo a Luis. Intentando, pero Luis está parado ahí. Oh, hay una bomba. Salí, corre. Me mata. Hay veneno también. No, me morí. Luis también se murió. ¿Quién queda vivo? ¿Vos que estás vivo? Me morí. No. Quedó el castor. Por así me tiró el otro. Pará que le voy a regular una banana. Ay, no, ya se terminó. Ganó el que estaba solo. Ganó el que estaba solo. Es que con Luis nos estamos matando a piñas, eh. Es que le tenemos que agarrar. Y tengo la teaser. Te agarré a vos y me pegaron. Tengo la teaser en la mano. No, me rebolearon una piña terrible. No tienen los luchacos, Luis. Pero dejame vivir. Dejame agarrar esto. Un Luis me pegó. Una ñapi. No, Luis es una cosa de loco. Sabe todo, eh. Ojo que hay un pato con un coso, eh. No, te agarré yo. Perdón. ¿Qué estás agarrando? Nada. No, Luis me acaba de electrocutar. Te electrocutadísimo. Sáquenme de acá, por favor. Acabo de noquear a uno y lo tiro. Lo tiro. Lo agarro y lo tiro. Mirá. Ahí está. ¡Afuera! ¡Afuera! Listo. Lo mandé. ¡Oh! Me revolió. Ayúdame. Ayúdame a levantarme. ¡No, Luis! Pero para de pegarme. No, me tiró el veneno. Estoy muerto. Señores, estoy muerto. Morí. ¿Estás muerto? Sí, sí, sí. Estoy muerto. Es que Luis me tiene de punto, Luis, eh. No, pero viene el veneno acá, boludo. Andate para la derecha. Ay, para ese lado que está yendo. Pará que le tiro una banana en la cabeza a Luis. Uf. Le re. No, agarró una teaser. Pégale. Pégale contra el veneno. No vayas contra ahí. No veo nada. El veneno está para el lado contrario donde está yendo vos. Ahí está. Agarralo, agarralo, agarralo y tíralo. Tíralo con el otro botón, con la X. Robulías. Estoy intentando, pero se paró. Estoy intentando revolver un pescado. No sé qué estoy tirando. Ah, tiró una... ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! Ahí, ahí, ahí. Quédate ahí. Ahí es el único lugar que no hay veneno. Por ahora. Pará que yo voy a tirar una banana. ¡No, me morí! Sí, porque te tiró el veneno. No, 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 no. Claro. El veneno se va corriendo de izquierda a derecha, pero no siempre es igual. Pasa que no se ve bien dónde está el veneno. Y claro, sí, por eso. Por eso te estaba diciendo yo. ¡Oh! El pato ese. Uy, me la dio Luis feo, eh. ¡No me mató! Ah, si te pega en el piso, tumbado, te mato. ¡No, me quiere tirar el pato! ¡Uy, Luis! Lo tengo a Luis. Pará, pará, que lo voy a matar a Luis. ¡No! ¡Tíralo, tíralo! ¡Ay, no lo pude tirarme! ¡Tírame! ¡Se cae Luis! Pero Luis sabe volver. ¿O no? ¡Se murió Luis! ¡Me di el bombazo! Sí, ahí está. La tenés fácil, ¿eh? No está Luis. Estoy esperando la bomba. ¡Uy, rebolear ese! No pude matarlo. ¡Uy, ladrillo es imposible agarrar! ¿Puedo agarrar el pescado? Sí. ¿Para rebolearlo tenés que mantener apretado? Eh, no. O sea, el brazo... No, tenés que apretar el botón de rebolear. Es la X en el control. Sí, pero no tengo el control. Pero yo agarro algo. Mantengo apretado el de agarrar y aparte mantengo apretado el de rebolear. ¡Claro! ¡Uy, hay una bomba ahí! ¡Van a explotar en mil pedazos! ¡Y la tiré yo, la tiré yo! ¡Uy, qué bien que salieron! Pará que quiero agarrar a este que está semi-muerto. Guarda que ese te... Te... Ahí está. Lo agarro a este que está semi-muerto. Te la van a dar, ¿eh? Pará que voy a ver si puedo hacer el salto de la muerte. ¡Ha! ¡Suck! ¡Ah, no! ¡Uf! ¡Cárrate de ahí! ¡Casi! Y dale al verde. No queremos a los verdes. No los creo. Pará que me regolearon. Me pegaron muy fuerte, ¿eh? Va, bomba al medio. Bomba al medio. Bomba al medio. ¡Ay! Me tengo que ir para el otro lado. Que hay veneno acá. Avísame del veneno, ¿eh? Por favor, avísame del veneno. El veneno está a la derecha. Sí, sí, sí. Ahora. Ahí estás bien. Te mataron. ¡No! ¡Me mataron! ¡No! Y gana el verde. ¡Me quiero morir! Pero el hielo es el único que tiene un punto hasta ahora. Nosotros no ganamos un punto. ¡Ay, no! ¡Ganá el azul! ¡Ganá el azul! ¡Guarda! Pará que le voy a regolear más cosas a este. Ahí se va a patinar. ¡Se va a patinar con lo que le tiré! ¡Sí! Yo también le tiro un pescado ahí. ¡Sí! Estoy viendo. Se muere, se muere, se muere. Le voy a tirar una banana y se van a patinar ahí. Se van a patinar. Le tiro al pato, al pato, al pato para que se patine. Pará, pará. Le voy a tirar un pescado. Si me muere el pato, no te puedo creer. Le voy a tirar un pescado, sí. Hubo siete horas ahí abajo. Sí, no sé. Hay algunos que están tan chiteados. ¡Ojo! ¡No! ¡Me pegó el Luis! ¡Mirá el Luis me tiene de punto! ¡Mirá cómo me tiene de punto Luis! Pará que voy a agarrar este y lo revolé. ¡Ay! Lo revolé mal. ¡No! Hay uno que se tiró de cabeza. Hay una sartén. Esa sartén vale oro. Agarrá la sartén, por favor. Lo tengo, pero... No bien. ¡Oh! Me la pusieron. Agarrá esa sartén. ¡No puedo! Estoy muerto. Fui ahí en el... ¡Pará de tirar! ¡Uy! Pero no para. ¡Me pegaste a mí! Yo revolé la sartén, te dije. Ahí está. Agarraste la sartén. ¡No! Te pegaron. ¡No! Hay uno que está remuerto. ¡Hay uno tiró con la pala! Pará que está Luis. Pará que está Luis loco con la pala. Mirá cómo me viene a buscar. ¡Mirá cómo me viene a buscar el desgraciado! ¡No! No, me mató Luis con la pala. Luis me viene a buscar todo el tiempo. Me odia. Voy a tirarle cosas a Luis nada más. ¡Uh! Le pegué un pescadazo a la cabeza al castor. Y lo ayudó a Luis. No, Luis está re profesional. Encima tiene skin. Pará, pará que lo tengo en la mira. ¡Ay! Le re. ¿Vos estás esperando la bomba? No, ya tiré un bombazo. Ese bombazo fue mío. Yo necesito dos moneditas más de tiempo para la moneda. Pará, Luis está re sacado. Igual Luis, ¿qué? Ese equipo verde. ¡Uh! Van a ganar. Van a ganar. Y el castor también es verde. Claro. El castor es verde. Ya ganaron. Y todavía los quiere seguir pegando. Son unas bestias. Por favor, señores. No, es terrible. Es terrible. Igual es bastante complicado. Pará que no saliera de la foto. Con el mouse es bastante complicado. Sí, es mucho mejor el control. Mirá, mirá Luis. Mirá Luis. ¿Ves? 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 Ni para la foto. Mirá. Ahí está. Uf. Estoy yo de arriba. Mirá. Mirá. Estábamos agarrando el jet de espaldas y vos agarrando el albido arriba. Espectacular. Por favor. Este juego es una barbaridad. ¿Ves? Hay que revolverlo. Viste que vos agarrás un ítem. Cuando agarrás el ítem después podés disparar. Por ejemplo, ¿agarraste algo para disparar? Sí. Bueno, y viste que tenés un botón que es para disparar una vez que lo agarraste. Bueno, si agarrás a una persona y tocas mientras le agarrás el botón de disparar. La revolvías. No, ya la reuní de mi vuelvo a tocar el mismo botón con el que agarré, con el de grab. Sí. Bueno, y si usás el botón de disparo, lo revolvías para otro lado. El botón de disparo es el mismo que acá. Eso es lo que te digo. Es el mismo. El botón de disparo no es el de agarrar, es otro. Es que yo disparaba con el mismo botón. No, es otro. Bueno. Ahora que tengo... Hay uno que está FK. Ah, no. Ahí está. Dame esto. Ahí está. Tengo la sopapa. Se la doy a Luis. Se la doy a Luis 100%. Ahora Luis me viene a buscar. ¿Qué le pasa? Lo tengo a Luis. 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 Tiene una sopapa en el traste, Luis. Me pegaste a mí, ¿traté de no pegarme a mí? Lo único que me importa es que muera Luis. Uy, voy a agarrar la... Ahí está. Uy, me la puso el pato. Creo que Luis está muerto. No, no sé, no. Sí, sí, sí está muerto porque le pegué demasiado. Uy, me rebolearon un... Uy, no, no, el pato. El pato es buenísimo también. Soltame, pato. No me vas a tirar ahí. No me vas a tirar el veneno. ¿Para qué? Quiero matar al pato. No, Luis está vivo. Luis está vivo todavía. Sí, soy muerto, Luis. Tenés una sopapa. Cuidado que no me la pegues a mí. Hay una bomba. Pero no está... Uy, me vino a pegar el pato de mierda. Lo tenía Luis. No, pero... ¿Alguien le pega el lobo que me está echando los huevos? Lobo de mierda. Soltame, Luis. Me agarré de casualidad. No, me van a matar. Me van a matar. Me van a matar. Soltame. Soltame. Ahí está. Ah, y el veneno está a ese lado. ¡Uh, casi te pegó! Yo veo a alguien y le pego. Es tremendo. ¡Uh, tiré el mono! ¡Uf! Me acaba de noquear Luisito de alguna forma. Y encima tengo poca vida. ¡Uh, me acaban de... No, no, el mono me tira la teaser. ¡Alí, pato de mierda! ¿Qué pato del orzo? Ojalá te mueras. En el medio solamente ahí. Histo, me termino de matar el veneno. Y Luis, que nos pegó a todos. No, no puedo creer. Luis, que me dijiste que está muerto. Yo lo dejé ahí. Sí, hay que matarlo todo el tiempo a Luis. Hay que ir a buscar a Luis de una. Estoy cansado, Luis. No, bueno. El pato también me tiene cansado. Pará que no, no, que era Luis. ¡Uy, uy, uy! Lo tiraron a Luis. Pero me está agarrando y he hecho fuego. ¿Cómo me puede agarrar? Volvé, volvé, amigo. Sí, ahí estás. Volvé. Uy, el pato. ¡Uy, no! Para que agarró el boomerang. ¿Cómo se tiraba el boomerang? No me acuerdo. No, pero no me para la puntada de este Luis de mierda. Pará un poco, Luis. Estoy todo el tiempo electrocutado. Estoy todo el tiempo electrocutado. Yo también. No para el pelo de esta mierda. Acá lo agarré. Y lo revolé. Y me fui con él, pero no importa. Vuelvo, vuelvo. ¿Luis se murió? ¡Se murió, Luis! ¡Lo maté! ¡Mate a Luis! ¡No! ¿Quién me pegó? Tenía el fucking coso. Cuidado que hay un boomerang, eh. Hay uno tratando de subir. ¡No! Ah, subí, Uker. ¡Dale, Uker! Subí, Ukercito. ¿Para qué damos cosita nada más? ¡Ganamos! ¡Ey, ganamos! ¿Quedamos vos y yo? Pará, queda uno entonces. No, ganamos ya. Ahí está. Hay uno tratando de sobrevivir el pato. No veo nada. Me la puso alguien. ¡No! Nos noqueó a los dos. ¿Es el pato contra nosotros dos? ¡No! Ahí voy a tratar de agarrar esto. ¡Le pegué! ¡No, amigo! ¡Me mataste, amigo! Al pato también. No, la bomba. ¿Lo mataste al pato? No. No, no puedo creer cómo me mataste a mí. Me quiero morir. Voy a tratar de ayudarte lo que pueda. Tengo para rebolear dos. Ahí está. Lo mataste al pato. Bien, bien, bien. Voy a tratar de tirarle esto. Uy, no. Uy, el pato sigue vivo. No muere con nada. Pero no me paro de tirarle. No muere. Una más. Una más de esas. Ahí está. Sí. Tienes que matarlo ya de una vez. Al medio. ¿A dónde está él? Anda dónde está él. A dónde está él es donde está el veneno. A la puerta. Al portón de entrada. Alguien me pegó. Alguien me pegó. Anda al portón de entrada. Anda al portón de entrada. Al portón de entrada. Ahí está. Bien. Ganamos. Ganamos una. Bien, la pita. Tratá de no matarme, la pita. Che, el pato es muy bueno también, ¿eh? No, pero Luis me viene a buscar a mi derecho. Es porque sos el que ganaste. Tiene sentido. No, me agarré del... Déjame esto. Ok. Voy a arreglar ti ya. Aún congelo. Uf, el pato me hizo pelota. Congelame a Luisito y lo tiramos. No, 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 no. No, alguien me la repuso. No puedo moverme. Dale, no me puedo mover. No, ve. No, me tiran una bomba. No puedo creer la bomba que me tiran. ¿Dónde estás? A la izquierda. Voy a esperar a este Luis. ¿Dónde está Luis? Cuál es que tiene una bomba ahí al lado tuyo. Se la pongo a Luis. Sí, mirá, lo tiré a la mierda. Vuelve Luis, ¿eh? A la izquierda. Sí, pero yo estoy... No, se murió. Se murió, se murió, se murió, se murió. La bomba me tiré. El pato es el bueno, ¿eh? El pato es el bueno. El pato es el bueno. Acá, acá. Avisame del veneno. No, hasta ahora está a la izquierda, nada. O sea, si ahí estás bien. Se está moviendo lentamente hacia la... Hacia tu... O sea, ahí estás perfecto. Voy a tener una bomba ahí al costadito. A ver si le pego el pato. ¡Ahí le pegué al pato, mirá! Eso, ¿qué es eso? Eso, pegale al pato. No, me gana. Ahí estás en el veneno. Sí, pero estoy noqueado en el veneno. Estoy noqueado en el veneno, perdí el pato de miércoles. No, el pato ese es tremendo, ¿eh? ¡No! ¡Soy yo, soy yo! Sí, sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa? Que yo me emociono y empiezo a pegar todo. El pato te viene a buscar. Voy a buscar el pato. Está Luis también ahí, medio loco, ¿eh? ¿El pato se murió? Ahí está el pato. Para, 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 que quiero matar al pato. No quiero que vuelva el pato. No, me muero. Me muero por... Uf. No, el pato sabe que lo fui a buscar y ahora viene por mí. El pato lo va a arruinar. Mirá, ahí está. Dame, dámelo, dámelo, dámelo. ¡Dámelo, dámelo! Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Sí, está bien, pero... Me lo sacaste de las redes. Te lo saqué del uchi. ¡Ahí está! Me lo subió la mierda del pato. Espectacular, revolía del pato. No me pegués con eso, no me pegués con eso. No, me lo sacó, me lo sacó, me lo sacó. Me caí solo. ¡Tíralo, Luis! ¡No, me... Pero no me tires a mí. ¡No! Te pedí que no me tir... Me mataste. ¡Tíralo, Luis! ¡Tíralo, Luis! ¡Tíralo, Luis! Estoy directo. ¡Oh! Me está agarrando, Luis. Se levanta muy rápido. ¿Por qué? Yo tardo. No sé, se levanta muy rápido, tal cual. Uf, te acabas de pegar una noqueada tremenda. ¡Ahí está! Me revolí. ¿Ganamos una pita? ¿O no? Sí, sí, sí. ¡Ganamos y tiramos los dos! Y estamos primeros. Vamos, vamos por el triunfo. Vamos por el triunfo. Vamos por el triunfo. Dame esto. ¡Ahí está! ¡No! Me revolió. No, correte. Soy yo, soy yo. Me la repuse. Para que yo le estoy tratando de pegar al mono. Le voy a pegar a Luis. Le la fuje a Luis. Dale, dale. Matalo, Luis. Matalo, Luis. Matalo, Luis. Yo le voy a disparar al pato. ¿Viste acá dónde tirarlo? Pero no, no. ¿Le tiró vos? Sí, pero no entiendo, boludo. Cuando lo agarro, no lo tiro. No, me pegó un palazo Luis infinito, eh. No, me mató a palazos puro. La pala saca un montón de vida. Sí, sí. La pala te pega de nuevo en el piso y estás malo. Ya me lo hice un montón de veces. Le pegó un pescado en la cabeza. A ver, así aguanto la ganada. Cuidado, alejate. Alejate de Luis. Alejate de Luis. Que lo mate al pato. Que lo mate al pato. Corré. Es buenísimo, Luis, eh. Me tiró un pescado en la cabeza. Me carga la pala de no hacer cómo carajo haces. Che, pará. Gana, gana, eh. Sí, necesito... No, pero dejá de pegarme, Luis. El joystick. Ese Luis viene de una, eh. Sabe, sabe, sabe con quién debe agarrarse. Y este pato de miércoles que me odia también. Me estira, me tira el pato. Le pegué a Luis. Lo electrocuté. No, yo también, claro. No, pero por qué fuiste. Claro. No, el pato me pegó una ñapi. El pato es buenísimo también, eh. Volvé. Volvé, amigo. No, ahí sí. Intenté, pero no. No, Luis me sigue fajando. Necesito un arma ya mismo porque Luis es muy fuerte. Luis mató a su compañero. Alejate que lo... Voy a hacer la de... Uh, el pato le pegó una... Uh, mirá que bien que estás ahí. Veníme a buscar, se llama esto. Avísame del veneno. Yo voy a ver la pelea de acá arriba. Todavía no hay, todavía no hay. Me va a querer bajar alguno igual él ahí. El pato le puso una ñapi a Luis. Que se maten entre ellos. El lobo. Sí, lo revolió. ¿Me vas a venir a buscar ahora o qué? Ahí está, dale. Todavía está, todavía está. Que se maten entre ellos. Ahí está. El pato, el pato y Luis son buenísimos. Y yo básicamente estoy haciendo la del castor. Vos estás haciendo la de... Se están matando entre ellos. Es buenísimo. Avisame del veneno, por favor. Porque si estoy en este lado, me voy a tener que bajar, eh. La gente te está tirando cosas, eh. Quiero que lo sepas. Uh, ganó Luis, me parece. No, viene el veneno. Uh. Uh, sos vos, eh. Esto depende de quién gana, aunque... Sos vos. No, pero te voy a matar ahí. Tírale algo, tírale algo, tírale algo, amigo. Estoy en eso, estoy en eso. Alejate de la bomba. Le agarraste la raqueta. No puedo hacer nada. Eso, 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 eso. Ay, me mató, me noqueó, me noqueó en el veneno. Me noqueó en el veneno, me noqueó en el veneno. Me noqueó en el veneno. Hice lo que pude, me regolearon un pescado muerto ya. Estoy a tirar un pescado, a ver si puedo. No me deja. Igual por ahí me tendría que haber quedado arriba de todo, porque veo que no hay veneno ahí. Mirá vos cómo ganas a Luis todo el tiempo. Le voy a pegar a Luis, mirá. Toma. Dejame a mí la foto. No salgo de la foto, porque estoy noqueado. Saliste en un primer plano espectacular. Es muy bueno el juego, por favor. ¿Uno más? Qué pedazo de juego que es el... Muy bueno. Uh, ahí está. Recién ahora me dieron la vaca. ¿Cómo tardé tanto el leveler? Estoy en nivel 3. Start. Uh, no está Luis. Uh, no está Luis. Se fue Luis. Se fue Luis. Pero está el pato, eh. El pato es el... Bueno, hay que ver si todavía sigue siendo el pato, eh. Está con el compañerito de Luis ahora. Y va con el compañerito de Luis. Que el compañerito de Luis se llevó el triunfo porque estaba con Luis, nada más. Estaba con Luis. Igual nosotros creamos dos coronitas, eh. No sé. Hacemos doble vaca. Hacemos doble vaca. Baja, vaca. Voy a hacer el dinosaurio retrasado. El dinosaurio retrasado, buenísimo. Qué buenísimo. Yo voy con el cocodrilo, así hacíamos equipo verde. Dale. Cocodrilo, Tim Verde. Está Rodrigo. Rodrigo creo que es el... O era Nisoka, el pato. Es Nisoka del pato. Nisoka es el pato, ¿no? Sí. Rodrigo es el compañerito de Luis. No le pegues al verde. Es lo único que necesitas. Ojo, me tomé el fueguito. Ahí está. Ahora sí tengo que matar a la vaca. No me pegues con la raqueta. No le pegues al verde al único que le pegues al verde. Uy, me pegaron un bombazo. ¿Dónde está la gente? Ahí. Ah, sos vos el verde. No, no, tranquilo. No, para acá, para acá. ¿Qué hacé? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y dónde está la gente? Ganamos ya. Ah, ya no. Y es que no está Luis. Y es que no está Luis. No está Luis y ya ganamos de una. Olvidate. Uh, Rodrigo me pegó una ñambi. Dame, Rodrigo. Me pegó una piña el perro ese. ¡Suéltame! 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 ¿No sabés con quién te estás metiendo? Uh, pará que tengo un cajón. Uh, la ñapi que metí acá. Pará que lo... Dejame pasar. Es que no estoy yo. No soy yo ahí. Vos no, vos no, ni soca. Necesito pegarle a la vaca esa ya mismo. Un cabezazo. Ahí está, se la di. Y la revoleo. Revoleo la vaca. ¡Oh, me la pegó! No, me tiró, me tiró la vaca, me tiró y me muero porque quedé noqueado. Y la vaca puede vivir, la vaca va a vivir. Estoy muerto yo, eh. Me mató la vaca. La vaca cae por ese costado. Le voy a tratar de tirar una banana a la vaca. Mirá, le tiro una banana a la vaca. No veo nada, nada veo, nada. Uf, qué mal tirada esa banana. Uf. Amigo, eh... Napita. Hoy me convierto en héroe. Convertíte en héroe. Hay una banana ahí, cuidado. Te patinaste con mi banana. Te patinaste con la banana que tiré. Necesito que... Pero pará, ni soco, a tirarme esas cosas. Ahí está, le revolví un pescado por la cabeza y le saqué el arma. Mirá, tienen la cantidad de flechas que tenés clavadas. Más no te puedo ayudar, le revolví un pescadazo por la cabeza. ¡Uy, se murió solo! Verás que está retrasado el mío. Volví. No, no. No, no. Le quiero sacar el arma de la cabeza. Andate para el otro lado, que ahí está el veneno, eh. El veneno está al lado contrario. No. Al lado contrario. Andate, ahí. Para ese lado no está el veneno. ¿Qué tenés? Tiro banana. Eh, no. Tiro un pescado. Uf, tendría que esperar a tener la bomba, ¿no? Uh, el veneno viene... El veneno para el lado donde está el perro. Está... Te salvás. Ese es el lado seguro. Igual hay mucho veneno. Me parece que el lado seguro va a terminar siendo el medio en cualquier momento, eh. Anda al medio, me parece, eh. Anda al medio, eh. En el medio es el lugar seguro. Voy a tirar una bomba al medio yo, eh. En cualquier momento. Ahí está. ¡Uh! No, me morí. Uh, yo maté a uno con una bomba, pero bueno. No, es que estaba muerto en hizo acá, me parece. Voy a agarrar la sopapa. Le voy a meter un sopapazo al uno, eh. No puedo agarrar la sopapa. Ahí está. Dejame... Uh, tiene un lunchaku este pibe. ¡No, tiene un lunchaku! Uh, el lunchaku es durísimo. Uh, se cayó, se cayó, se cayó. Agarrale un lunchaku. Para, voy a agarrale un lunchaku mientras vos peleás con ese. Ahí está. ¡No! ¡No, me pegó! ¿Qué me pegó? No sé qué me pegó. Me pegó creo que el otro desde el más allá, ¿no? ¿Con algo? ¡Suéltame! No te hice nada. ¡Uy, le pegaron un... ¡Les pegó el amigo! El amigo le pegó un pescadazo desde el más allá. Uh, me pegó, pero buenísimo disparando a Nizoka. Lo tiré. Nizoka es bueno hasta disparando muerto. Pará que Rodrigo está muertísimo. ¡Listo! ¡Gané! ¡No! Me pegó a Nizoka. ¡Gané! ¡Ganamos! Nizoka es buenísimo. Tira revolviendo pescados. ¡Uy, la pala! Ay, quería agarrarlo yo. Voy a alejar de vos. ¡Uy! Me pegó. No, me pegó con el pesca... Con el Lollipop. No, no, no. La pala no. La pala no. Déjame la pala de vuelta. ¡No! Me sigue pegando con el Lollipop. No, me puso una ñapi. No, me puso una nata de Nizoka Aureon. Me morí. Aguanté. Resistí. ¡Sí! Gané a puro palazo. La pala está rautísima. Por eso. La pala está rautísima. La pala está rautísima. Y ganamos. ¿Y ganó? ¿Y se ganó? ¿Y se ganó? Y se ganó. Y vamos arriba, mira, con el trofeo. ¡Eso! La verdad que... Se calentaron. Se calentaron. Se calentaron y nos vinieron a buscar. Se calentaron y nos vinieron a buscar. Yo estoy ahí. Ahí salí. Ahí yo también. Mirá, ahí estoy. Dale, campeones. Dale, campeones. Napita. Un lujo como siempre, eh. Era cuestión de sacar de ese Luis. Era cuestión de retirarnos campeones. Bueno, amigo. Un placer, eh. Como siempre. Igualmente. Nos vemos la próxima. Vale, hasta la próxima. Adiós.